... Sí, bueno, trabajando aquí en el centro de monitoreo que ha preparado, es el VIVAC, por llamarlo de alguna manera, que tienen los bomberos aquí en Capilla del Monte. ¿Pueden ver el viento ya en las banderas? Esteban, ¿cómo empieza a rotar a esta hora de la tarde? La tarde empieza a tener mayor velocidad las ráfagas, así que a tener en cuenta esto puntualmente. Mirá, te voy a mostrar dos situaciones antes de la nota. Una, aquí están las raciones, aquí llega el agua, todos los elementos, están preparados los menús para llevarse cada uno de los bomberos lo suyo, fruta, obviamente algo liviano y también en el caso de cena, almuerzo, porque se van y comienza la rotación en unos minutos nada más de aquellos que trabajaron durante todo el día por aquellos que se quedan en la noche, ¿no? Está bueno destacar eso. Lo tengo a Fernando López. Mirá, disculpá, buenas. Si se puede decir así para ustedes, ¿es verdad que sufrieron una agresión? Fernando, contanos. Sí, buenas tardes, sí, lamentablemente hoy yendo a combatir el incendio. ¿En qué zona, por ejemplo? En la zona de la Ruta 17, acá al norte de Capilla del Monte, ahí fue agredida una dotación del cuartel mío de Valle del Hermoso, donde, bueno, nos rompen con una piedra, nos tiran piedra al móvil, rompen uno de los vidrios, ese vidrio hace que se lesione un compañero nuestro y, bueno, se están haciendo actuaciones policiales. ¿Pero qué sucedió? ¿Son niños en una travesura, gente que no quiere salir? ¿Qué explicación le dan? No, son personas, nosotros estamos en los incendios de estos últimos años teniendo agresión de cierto público en los incendios forestales. ¿Son ambientalistas? Podría decirte que sí, que son personas que no nos dejan ingresar, que no nos dejan trabajar, que no nos dejan hacer nuestra tarea, lo que planificamos, lo que queremos hacer. Así como hay brigadas que trabajan muy bien, que son las menos acá en Córdoba, tenemos mucha gente que nos obstruye el paso del trabajo. Y bueno, ahora lo que se da esto de la agredición física a los bomberos, como también pasó anoche con una camioneta del cuartel de bomberos de Mendeolas, donde también los agarran a golpe de puño a los bomberos, enojados por una situación particular que los bomberos no provocamos y que queremos ir en ayuda. Entonces, nos da mucha tristeza, esa indignación, sentimos doble por nuestros compañeros que están ahí en la zona. Sí, sí, Esteban. Sí, sí. Te escucha, te escucha, te escucha, Fernando. Está Esteban Trebuque. Bueno, un placer, muchas gracias. Dale, bárbaro, bárbaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!